Parece que este par está muy lejos de vivir una reconciliación PT Davidson y Ariana Grande foto, Getty Images en el caso de Ariana Grande y PT Davidson, dejar de seguirse en las redes sociales o poner tierra de por medio no resultaba suficiente para olvidar y pagar página. A lo largo de los pocos meses que duró su noviazgo y posterior compromiso matrimonial, la pareja se realizó varios tatuajes a juego o en honor del otro que venían a recordarles constantemente su fallida historia de amor. Ahora el joven cómico ha decidido deshacerse de la expresión francesa, Milton Dres que se tatuó en la nuca, en el exacto mismo lugar que la cantante luce esa frase desde 2014. Llama la atención que PT haya elegido taparlo con la palabra «curset» para declararse aparentemente «maldito». ¿Quién sabe si en el amor todos los rumores apuntan a que ha iniciado un ilusionante romance con Kate Beckinsale o en cualquier otro ámbito de su vida? Lo cierto es que el primero que se animó a modificar uno de los diseños que se había grabado por su antigua novia fue el intérprete de Saturday Night Live que alteró unas orejitas de conejo como las que su entonces chica ha lucido en un sinfín de ocasiones hasta convertirlas en un corazón. Una vez dado el pistoletazo de salida para eliminar todo recuerdo de su noviazgo de sus respectivos cuerpos, Ariana no tardó en hacer desaparecer la palabra «Reborn» que tenía en el pie bajo el dibujo de una pluma. Pero el proceso no acababa ahí para la cantante, también tuvo que ocultar las iniciales del humorista que lucía en el dedo con un corazón negro y la cifra 8.418 inspirada en el número de placa del padre de PT, 1. De los bomberos que falleció durante los atentados del 11 de septiembre, ha sido reemplazada por el nombre de «Miron», el perro del malogrado Mac Miller ex de Ariana del que ella lleva cuidando desde la muerte del rapero. Selena Gomez muestra más y nuevas curvas en bikini, durante una divertida despedida de soltera Tania Ruiz habla fuerte de su supuesto romance con Enrique Peña Nieto, el ahora ex de «La gaviota», hija de Mirka de Llanos expone todo en un bodysuit blanco, Alexa de Llanos arde entre encaje y transparencias.